¡Hola legendarios! Perro calor, el que hace y tengo, ¿verdad? Siempre estoy caliente, la verdad. Vamos a hacerle showcase ahora, por supuesto, por su pollo que sí, al androide 12 más 1, al androide 13, que me acuerdo que hay rumores que dicen que el androide 13 es la versión joven del Dr. Jero, del Dr. Jero, así es. Y pues vamos a llevarlo entonces con mi esposa, obviamente. Es que yo soy el verdadero esposo de 21, lo siento, Dr. Jero. Yo me la culé antes, xd, 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 xd. Ay, a veces digo tantas pendejadas. A veces me canso de verdad decir tantas pendejadas que me enojo conmigo mismo. Ya para, por favor, de decir idioteces. Ya para de decir mamadas, güey. ¿Sabes? O sea, por un momento puedes dejar de decir chingaderas. Puedes decir, dejar de quedar como un puto, como un puto subnormal un día, por favor. Ay, cabrón, qué pedo. Güey, de verdad me enojé conmigo. ¿Me acabo de enojar conmigo mismo? Vamos a hacerle showcase al androide 13. Lo llevo con 2 Benzenka y lo normalito. La verdad es que no espero mucho de este personaje. Habrá que ver si me logra dar la sorpresa. La carta verde, como sabemos, te da 50 de ki, te da un especial move. La main ability no te cura. Cuidadito que este personaje no se cura con la main ability, si no me equivoco. O eso es lo que yo recuerdo, que yo recuerdo. No se cure, no se cure, no se cura. A ver, te da un strike, te da 50 de ki, 30% de da infligido que no se cancela. Drop de cartas, 2 niveles. Ojo, 2 niveles. Por 30 contadores, no se puede cancelar durante esos 30 contadores. Y cancela los atributos de upgrade y buffos de los enemigos. Solamente requiere de 5 contadores, vale, no se cura. Ok, pues bueno, vamos a darle lo llevo en este equipo con el androide 17. Para ahí soportear un poco, ¿no? XD. Y con mi cuchurrumín, con mi amada, ¿vale? Con mi novia, obviamente. Y pues bueno, vamos a darle. Joder, joder. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Está madre, tengo mal el sonido. Está muy bajito, ¿no? A ver. Vale, perfecto. La buena noticia aquí es, no tiene cover el hombre este. Así que eso me viene perfecto, me viene fenomenal. Lo que me está llamando bastante la atención es... Ay, güey, ay, güey. Por favor, por favor, no, no, no. Ya valió madre. Uy, que no valió madre. Que no valió madre todavía. Espérate, ¿eh? Que este androide pueda hacer combos... ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. ¿A dónde? ¿Me querías tomar por sorpresa? Pues el sorprendido fuiste tú. Vale, bien. ¡Au! ¡Auch! Ok, pues lo dejamos. Eh, olvídenlo. Ya no lo dejamos. Sé que puede parecer una tontería el hecho de hacer cover, tomando en cuenta que ese Vegetta se cheta bastante cuando le haces cover. Pero, pues, tampoco puedo dejar que me quiten al personaje del showcase, obviamente. Creo que eso es de... Eso es de... Ok. Se transforma... Deja, pienso en algo. Rissing Rush yo creo que va a ser al Vegetta free to play. Seguramente. Ok. Fuck. Es que... Le voy así porque de normal no se esperan que hagas eso. Miran, si me traigo un blast. Vale. Vale, perfecto. No mames. No mames. Ouch. Bueno, bueno. Toma. Yo nada más pregunto. ¿Quién coño hubiera hecho cover en esa situación? ¿Quién coño se arriesga a perder a Jiren antes que dejar morir al puto free to play? Por favor. Que este hombre es el único que haría algo así, eh. Vale, vamos con esto. Epa. No, 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 no. Vale, te escuché. Te escuché. Tengo otro especial. ¿Otra vez? Ah, que tienes otro especial. ¿Tú tienes especial mug cada vez que cambias a Jiren o qué? Vale. ¿Le colará? No. Eh, ok, ok. Mira, puede que no esté... Está saliendo bien y a la vez no. Como que sí, como que no. Dos, tres, dos, tres. Está saliendo más o menos la cosa, eh. Ok. Ahora esperar al puto tres, eh. Vale. Por fin. Al fin. Ouch. Que me sube el coste de cartas. Ah, es que este hombre siempre tiene algo. ¡Epa! No, no puede ser. Joder, el puto Jiren. ¿Cómo? Que nada más me engancha el puto Jiren, eh. Ok. Va a lanzar el Risin, pero creo que si lo lanza con Jiren lo puedo tanquear. Si me cambia este güey, no tengo ni puta oportunidad de tanquearlo con la 21. Aún así, creo que la mejor opción es dejar que me lance Risin a la 21. Lo siento, mi amor, pero pues yo puedo hacer la cena al día de hoy, eh. A ver. Ah, vale. Si se va por especial, pues entonces sí le cambio, eh. Sin problemas. No puede esquivar, ¿verdad? Le lanza un especial. Ah, se puede esquivar. Ah, pues ya no tiene esquive. No, no, no. No mames. No, no mames. Es que, es que, es que. No, no, no mames. Vale, bien. Me da chance, me da chance. Gracias por la chance. Ahora lanza el Risin, por favor. Mira, te voy a dar la oportunidad. Te voy a dar la chance. Ah, pero esquiva, pendejo. Esquiva, imbécil. Esquiva. No. Toma. Y ya me la cagaste hoy. Ya me cagaste el día, pedazo. No. Ok, mira, capaz sí sí lo tuve que haber ido con un. Vamos a dejar que me peguen. Mira, capaz sí me lo logro one-shotear. Aquí la misión es one-shotearme al puto Vegetta. Vale, bien. Sí, sí, sí. No me importa que me enganches a este. Ahora, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Oh. One-shot. Allá, a ver, ¿se hicieron one-shot, tío? Ah, pues todo bien, todo bien. Está mamadísimo el güey, eh. Wow, por fin. Alguien que no me lleva putos personajes verdes. Ay, cabrón. Vale, bien. Toma. Toma, me cambias. Ah, vale, mira, este androide se da aquí cuando le cambian. Un especial. Otro especial. Ah, mira. Otro especial. Ok, toma. Oh, qué mal. Ah, bueno. XD. Ok. Ok, ok, ok. Eh, tu Vegetta Blue. Está complicado, la verdad. O sea, tiene un muy buen equipo. Eso que ni qué. Pero mira, pega bien el hombre este. Mientras tengamos ese daño, no hay de qué preocuparnos. Ahora vamos con un especial move. Va a cambiar al Goku Black. Eso era muy obvio. Ahora sí. Mira qué daño le hizo al Goku Black. Dammit. Vale, me enganchan. No importa. Recordemos que este androide, cuando los contadores bajan a los 150, se cura. Así que, pues, podemos absorber un poquito de ese daño. Venga, base. Me cambia. Bueno, aquí sí te cambia, entonces. No tanqueo bien, no tanqueo bien. Eh, dime, por favor, que... Perfect Banish, no. Vale, me da un Dokabaki. Uh, muy buen Dokabaki. Lástima que no tengo cartas. Ah, pues sí, me dio. A la cover. Eh, ahí no. Ah, ya la ha caído. Era esquivarle primero, después activar la amenabilidad. No lo pensé, perdónenme. Vale, que me quiten al 17. Creo que el 17 es el que más me servía entre André 21 y 17. Pero, ¿por qué metí el 17? Fácil, no lo pensé hasta el momento que vi que se estaba comiendo el rige. Pero, pues... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya, ya la cagué, me perdona. Ah, sobrevivió. Uh, uh, ese es un pendejo. Toma. Cuidadito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ok. Aquí le engancho con el 17 otra vez. No pasa nada. Por favor, dame un strike, dame un strike, dame un strike. No, eso no. Cualquier cosa menos eso me... Cualquier cosa me servía más que eso. Ay, por favor. Güey, por favor. Vale, se va a ir por la main ability. Y aquí es cuando ahora sí me quitan al 17. A menos que me dé tiempo y este güey prolongue más el combo. Más de lo que debería. Vale, perfecto. Aquí ya tiene el gogeta otra vez. No importa. De hecho, si no importa. Me veo forzado a cambiar, de hecho, porque importa tanto que si no importara no hubiera cambiado. El gogeta me da miedito, ¿eh? Me da miedito. La madre, pero a ver, por favor. Gracias. Ahora es cuando te engancho. Ahora es cuando uso otra carta verde, me doy otra especial move y aquí te chingo. ¿A dónde? Ojo aquí otro... ¡Especial move! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué promedida, verdad! Me lucí, me lucí, me lucí bastante. Sí, le gané, bien, 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 bien. Hombre, pues el androide este pega fuerte, ¿eh? Pega bastante fuerte, la verdad. No me esperaba que fuese una unidad con tanto daño, fíjate. Lo que hace este androide creí que era lo que iba a ser cooler, pero bien. Lo que más me llama la atención de esta partida es que los dos nos llamamos McLovin. Pero solamente hay un verdadero McLovin. Y soy yo. Yo soy McLovin. Set, set, set. Escucha, cara de nalga. Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas. Y todas dicen que tienen 21 años. ¡Ja! ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Vale, bien, vamos con esto. Perfecto. Me dropeé otra carta de Strike. Con esto. Seguramente me hará cover. Ya me la esperaba, la verdad. Esa ya me la esperaba. Ya invéntate otra, carnal. Invéntate otra. ¡Otro cover! Ah, pues no. Pero tengo una carta verde. Y una especial move. Y tú tienes a Hit. Que se lo llevó la mierda. Y también tienes unos duales. Que también probablemente se los lleve la mierda. ¡Epa! Oye, la verdad es que pega bastante bien el androide este. Malas noticias. Me enganchan al 17. Buenas noticias. Se va a curar dentro de 2. 2. 1. Ahí está, seguro. Y mala noticia. Tiene especial move. Pero buenas noticias. Tengo mi habilidad. Ok. Ok. Buenas noticias. Ya enganché. Aquí tenemos muy buenas noticias. Es una partida muy positiva, la verdad. Vale. Le enganchamos. Le pegamos bastante bien. Muy buen daño, honestamente. Otro blast force y las moscas. Y vale. Tenemos racing. Aunque no creo que nos sirva de mucho en esta partida. O tal vez sí. Vale. Pues mira. Al final le ganamos. Y no nos quitaron ni siquiera la gorrita. Mira. Tanto que el rival se termina desconectando. De hecho. Se desconecta. A ver. Ya en total. Ya el racing rastro ya la había impactado. Así que pues hombre. Ganamos con el androide 13. Una partida muy fácil. Y pega bastante. ¿Viste ese one shot al hit? Es que este androide pega mucho. Pega. Y pega fuerte. La verdad. Bastante bien. No me esperaba. Que fuera una unidad tan buena. Honestamente. No mames. A este cabrón lo voy a desmadrar. Nada más dame chance a que lo enganche. Hijo de puta. Que juego. Ey 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 ey. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas estaba seguido? No te dañas eh. ¿Verdad? A ver. No mames. No mames. Se mamó el vato eh. Se mamó. Se mamó. Ok. Ya veo. Ya veo. Y ya veo que cuando me quiero hacer el lucidito. Las cosas terminan muy mal para mí. Es como. Es como karma eh. Otra vez. Repetimos el proceso. Ah. No mames. No. No mames. No mames. Ok. Le cambiamos. Ah. ¿Qué está pasando por favor? Leo. Leo. Ya. Puedes dejar de. Comenzar burlando. Ah. Eres un pendejo. No. Ahorita la metida de pito que te voy a dar. La vas a recordar hasta mañana. Nada más deja que te enganche pobre infeliz. Y vas a recordar este día. Cada vez que veas mi nombre. Cada vez que veas un video mío. Vas a. Vas a recordar esta puta partida. Pedazo de mierda. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Carnal. Era broma. Era broma. Así me llevo. Así soy yo. Así es mi. Así es mi personalidad. No es nada personal. Ale carnal. De verdad que no. O sea. No tengo problemas. O sea. Nada más. Lo que pasa es que eres un pendejo. Ahora sí ya mamaste. Mira este one shot. Uh. Mira nada más papá. Ya ese pendejo también. ¿Quieres ver cómo se lo carga la chingada? ¿Quieres ver cómo le lo carga la chingada papi? ¿Sí o no carnal? ¿Sí o no? Dale de una vez. Dígame. A ver. ¿Sí o no? Uh. No. Si es que te digo la metida de pito que te voy a dar va a ser colosal. No es cierto güey. Era bro. Era joda. Era bait. Bro. Era bait. No tengo problemas contigo. De verdad que no. O sea. Perdóname. Perdóname si te llegué a ofender. Te juro que no era mi intención carnal. De verdad que no. Pero ya mamaste ahora por pendejo. ¿Quién chingados intenta hacer rock? Si tenías la ulti era para tirarla papi. Estás bien pendejo la verdad. ¿Te me le dices perder? Pero por imbécil honestamente. Qué bueno que perdiste pedazo de pelotudo. Ay mira te dice a llorar para allá. Te dice el diseño. Ay puta madre. Puta madre. Es que. Ah que me destrozas justo la carta. Venga va. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. Puta nada. Ok. Perdóname. Tengo que sacar un poco del enojo. La frustración que me estoy cargando. Porque al parecer ir al box y pegarle 700 mil putos golpes termonucleares al costal no es suficiente. No es suficiente. Legends te odio cabrón. Puta madre Legends. Ojalá. Ojalá nunca haber conocido Legends wey. Ojalá. Nunca haber instalado este juego de mierda. Pero bueno. Toma. Solamente me ha arruinado la vida wey. Vamos a poner esto. Fuera. Bien. Ahora cambiamos a este wey. Me esquivan. Ok. No pasó nada. Dejamos al androide 21. Que me ataquen. Ok. Ah. Qué mal. Ah. Qué bien. Vamos con el androide. Perfecto. Perfecto. Va a cambiar o qué. Vale. Ahí está el cambio. Perfecto. Lo malo es que me ha subido el coste de cartas. Aún así atacamos con el androide que... Así nos alcanzó. Así nos alcanzó. Vale. Perfecto. Vale. Me hace cover. Lo malo de estos free to play del cooler y del androide es que ninguno de los dos tiene anti-cover. A diferencia de el Gohan y el Vegeta que los dos se dan anti-cover con... Bueno, Vegeta se da anti-cover al principio de la partida y el Gohan se da anti-cover cuando hace cover. Eso está medio raro, eh. Hacer cover cuando hace... Bueno, tener anti-cover cuando haces cover es un poco raro. Es raro. Fíjate. Creo que no hay ningún personaje que haga algo así. Ok. Vale, bien. Fuera, para tu casa. El Risen Rush, por supuesto. Y esto se terminó, al menos que me adivine el Risen y que se marque un puto Amstil Stendy nivel galáctico. Pero no es el caso, afortunadamente. Vale, bien, pues ganamos con el androide 13. Y pues bastante bien, la verdad. Bastante bien. O sea, el personaje pega bien. Hace muy buen daño el personaje este. Aquí hay dos noticias. Una mala y una buena. La mala tiene un personaje verde. Y buena está la 21. ¡No mames a la vecino! Sabía que eras comediante, Leo, por favor. ¡No tráiganme a Franco Escamilla que lo desbarato! ¡No mames! Si pudieran ver ustedes mi cara en este momento, verían la cara de un hombre. Verían la cara más sin vida que jamás le verán a un jugador de Legends. Un jugador de la Vuelva. No puede ser. Vale, menos mal. Buen daño. Vamos con una especie de una vez. Me cambia Vale, le pega bastante bien Eso Eso es algo que es verdad Uy, ahora tiene blastar Cierto Me pegó bien, pero no tan bien Ojo No No, ¿qué haces? Vale, perfecto Y Vamos con esto Fenomenal, ahora un especial Me cambia el Goku Black Es la main ability con Goku Black No puede ser, ya lo había agarrado Ya lo había agarrado Unos momentos después Putísima madre lo aguantó Ahora por favor Leo No la cagues Mira, creo que aquí no hay falta No hay necesidad Tomar Vale, bien Perfecto Aquí es cuando cambio Vale, me toca It's my turn No, no te rindas No te rindas Maricón No te rindas Pedazo de mierda Eres una puta mierda ¿Por qué? Eres una puta rata Puta rata Cabrón ¿Qué te costaba ¿Qué te costaba rendirte? Marica Nada más era darle al puto botón de rendirte Pedazo de mierda Puta cerda Pero bueno legendarios Este fue el showcase del androide 13 Free to play azul Full rojas en el equipo Con androides y dos Ben Senkai Y el equipamiento platino De Legends Ranking A nivel Z Bastante bien Y también el equipamiento de su evento Bastante chido la verdad O sea, mira esos stats O sea, mira nada más en los porcentajes Está bastante bien De hecho el personaje me sorprendió Pega muy bien Tiene muy buen daño Fíjate, no me esperaba eso Yo creí que lo que Les digo Lo que hace este androide Creí yo que era lo que iba a ser Cooler Pero no Fue totalmente lo contrario Cooler fue la decepción Y en mi opinión El androide 13 se la llevó Ahora ¿Es mejor que Gohan y que Vegetta? Mejor que Gohan Podría tal vez discutirlo Lo podría discutir definitivamente Creo que este androide tiene más daño Pero también es cierto Que en mi opinión Gohan hace combos más largos Y se recupera el Vanish Y tiene anti-cover Y Vegetta tiene anti-cover Y tiene Puta madre Tiene Combos Bastante, bastante largos Por otra parte Este androide Pues también puede hacer combos largos También Aparte que para el meta Lo veo bien Porque ven que hay mucho hit De momento hay bastante hit Ya vieron lo que le hizo a Hit Este hombre O sea No, te encuentras a un hit Y lo desmadras con este wey O sea Bastante bueno Tiene muy buen daño Eso que ni que Muy, muy, muy buen daño Bastante buen daño Y pero por lo demás El pedo es que Claro Es un personaje azul ¿En qué equipos entra? Entra en el equipo de películas Tú no creo que tú estés pensando Que puede desbancar a este wey de acá No, no, no puede Ahora Entra en el equipo androides Tampoco No No Mira curiosamente No tengo a ninguno de los dos Bueno Puede ser un buen reemplazo Para estos dos Porque no los tengo Ahora Entra en el equipo De ¿Cómo se llama? El equipo estepitero Wey de Powerful Entra en Powerful Puede ser Puede ser Que desbanque a alguien de Powerful Igual no hay No es que haya la gran competencia En ese equipo O sea ¿Quién está? ¿Está el puto Buten? Si Ah no Está Zamas Ah no Olvídenlo Este pendejo es un pobre diablo O sea Es un pobre diablo Que no tiene espacio En ningún equipo De los que entra Ni en ley En ninguno En ninguno Si acaso Nada más entra en el equipo De Personajes de evento limitado Si Nada más entra en el equipo De los free to play Nada más ahí Puede llegar a ser main Pero bueno Ya es algo El personaje me sorprendió La verdad me sorprendió Bastante Tiene muy buen daño Y De ahí en fuera Pues Un poco X de todo Pero pues bueno 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 Mejor que cooler En mi opinión Si En mi opinión Si es mejor que cooler Pero bueno Legendarios Este fue el video Espero que les haya gustado Y madre mía Esto de grabar showcase Me va a venir matando Me va a venir matando Mentalmente Cuídense Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas A toda Tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós